Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por acá desde Viena, Austria. Hoy quiero hablarles de unas diferencias que existen entre trabajar siendo estudiante y trabajar con una residencia de trabajo o de cualquier tipo de categoría que existe en Austria. Hay muchísimas cosas que hablar en este punto, se los quiero comentar uno a uno porque sé que muchos de ustedes están buscando la opción de venir a Austria de cualquiera de estas dos formas, sin embargo no saben si les conviene o no. Así que bueno, vamos a comenzar para entrar en el tema. Ok, para comenzar, hay estudiantes extranjeros en Austria que tienen visa de estudiante y que la ley permite que con un permiso de trabajo aprobado ya por el AMS pueden trabajar 20 horas como máximo a la semana. Y hay muchísimos tipos de visa y residencias en Austria que de por sí ya permiten trabajar a un extranjero en Austria libre, con libre acceso al mercado laboral, con acceso limitado, hay muchísimos tipos de categoría. ¿Qué les voy a hablar? Más de las generalidades de ambos. Ya tengas cualquiera de aquí en comparación con ser estudiante porque son las que más nosotros como inmigrantes latinos solemos tener. ¿Qué pasa? Una persona que es estudiante solo tiene acceso a trabajar máximo 20 horas semanales. Tú puedes trabajar 10, 15, 20. Yo recomiendo siempre que trabajes o 10 o 20. Nunca 15, nunca 11, nunca 12 porque el tema de los impuestos, el tema del seguro, media vez te pases de 10 ya cambian. Acá depende del tipo de categoría. No tienes límite de tiempo. Si tienes una residencia familiar puedes trabajar tiempo ilimitado. Por ejemplo, una road by road carter. Tienes acceso al libre mercado laboral. Puedes trabajar 5, 10, 15, 20, 11, 12, lo que tú quieras porque estas categorías normalmente lo permiten. Si tienes una residencia de trabajo, también. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas de estas categorías de este lado de residencias laborales que solo te permiten trabajar con la empresa que te pidió a ti. Por ejemplo, hay una residencia en Austria que es la road by road carter en una categoría que es para ciertos trabajos en Austria que solo la persona puede trabajar con esa empresa. No es que me la probaron, estuve en la empresa, la empresa me pidió la visa y ya no me gustó la empresa, me peleé con el empleador, me fui y con esa residencia busqué otro trabajo. No puedes. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende qué tipo de residencia. Por eso nosotros en las asesorías lo primero que hacemos cuando llega un cliente Entonces, le pedimos su pasaporte y su residencia para nosotros saber cuál es el proceso que se le aplica a esa persona en específico. El que te diga, no es que si tú vives en Austria con una residencia ya puedes trabajar o ya puedes no sé qué. No, porque depende de cuál de los miles de tipos de residencia tienes. Hay unas que permiten trabajar más, menos, en cualquier empleador, en uno determinado y así. Hay unos que dependen solo de tu pareja. Hay unos que ni siquiera te permiten trabajar. Entonces, eso es importante. Otra cosa que deben tener en cuenta es que si tú eres estudiante debes mantener tu estatus de estudiante siempre, aunque trabajes. No puedes, por ejemplo, yo estudio marketing y trabajo 20 horas y es que me ha pasado mucho con clientes. Llegan Jesse, no hice los créditos porque es que trabajé demasiado y me enfermé y no sé qué. Eso al magistrado le va y le viene. Entonces, el magistrado necesita para aprobarte una residencia, una visa estudiantil y renovártela, que tú tengas todos los requisitos completos. Que si es que trabajaste mucho para Austria, los estudiantes no vienen a trabajar. Para Austria los estudiantes vienen a estudiar. Que gracias a Dios permiten, porque hay países que no, Austria sí permite que los estudiantes trabajen. Máximo 20 horas es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia también? Que estos deben mantener sus créditos y estos no necesitan mantener créditos, ¿verdad? El seguro médico. El seguro médico, el estudiante, suele ser, por lo general, un seguro que vale aproximadamente 72 euros mensuales. Y si trabajas, eres estudiante que trabaja, entonces está por ahí el precio también. O sea, la diferencia no es tanta. Y lo bueno es que ya empiezas a cotizar para tu pensión si trabajas más de 10 horas. Eso es buenísimo. ¿Qué pasa aquí? Aquí el seguro médico o la mensualidad que te va a quitar por tu seguro social, mejor dicho, aquí va a depender del tipo de residencia y del salario que tienes. Entonces va a pasar que, por ejemplo, si tú ganas 2.000 euros, entonces ya vas a pagar un seguro de unos 800 euros, por ejemplo. Si ganas 3.000 euros, el seguro te ascienda tanto, más los impuestos de ganancia, todo eso. Entonces tienes que ver cuánto es el bruto y cuánto es el neto para que sepas cuánto te va a quedar a tu bolsillo. Acá los estudiantes tienen un monto fijo si trabajan máximo 10 horas. Ahora, si se sobrepasan de 10 horas, que es un límite que pone el Estado, que ya entras para los 20, las 20 horas semanales, ya empiezas a equipararte como estudiante a los trabajadores aquí. Porque en eso, Austria sí no tiene tanta diferencia en el tema de trabajar. ¿De cuánto te voy a quitar en seguro y en impuestos si tú trabajas en Austria? 20 horas. Por ejemplo, en un restaurante trabaja un estudiante 20 horas, es decir, alguien que tiene visa estudiantil 20 horas. Y a la vez, en el mismo restaurante son colegas. Este estudiante es de una persona que también trabaja 20 horas, pero tiene residencia aquí de Road by Road Card Plus, por ejemplo, que le permite el libre acceso al mercado laboral, puede trabajar donde quiera. Estos dos, sean estudiante o Road by Road Card Plus, en Austria, si ganan lo mismo, para Austria es lo mismo. No hay diferencia de que este estudiante y este no. En Austria, en el tema de quitarle impuesto, quitarle seguro, es lo mismo. Si los dos ganan lo mismo, tienen el mismo cargo, todo igual, ambos, independientemente de su residencia, les van a quitar lo mismo en seguro en todo esto. ¿Cuál es la diferencia? Que, dependiendo incluso, que aquí tampoco hay diferencia, de los años de experiencia, el nivel, porque puede ser que sea un estudiante, pero ya tenga un bachelor, sea un estudiante de máster o de doctorado. Y por tener un máster, ya le pagan más que a este, que tiene residencia aquí de plus, porque este no tiene ningún estudio, ¿saben? Este trabaja 20 horas, este también, pero este es más profesional que este, solo que tiene una visa estudiante. Y a este, la empresa, por la categoría en la que se encuentra, entonces la empresa le paga $1,500, mientras este le paga $1,300. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas cosas son importantes que las tengan en cuenta en Austria, porque en Austria no existe como un must, así es para todos. Todo depende de cada residencia, de cada situación. Ya vieron que hay un estudiante que trabaja 10 horas, 15, 20, y todo es totalmente diferente entre ellos, aunque tengan la misma residencia, igual aquí. Y entonces, chicos, estos son los comentarios para que estén muy, muy, muy pendientes. Algo también que tienen que tomar en cuenta es que, por ejemplo, los estudiantes que trabajan necesitan renovar su residencia cada, bueno, su residencia sí, también cada año, pero también su permiso de trabajo cada año. Eso es lo que nosotros vemos en una asesoría, y de acuerdo a todos esos detallitos es que revisamos si puedes, no puedes, cómo es y así. Importante que entonces ambos necesitan, si están trabajando, un permiso de trabajo, pero este no. Dependiendo del caso, si eres startup, por ejemplo, no puedes trabajar con otra empresa, entonces, en ese caso, si quieres cerrar tu startup e irte a trabajar en una empresa, necesitas una residencia que te permita trabajar con empresas, no con la visa de startup puedes ir y trabajar en una empresa. ¿Sí explico? Entonces, todo en Austria es, depende, hay que estar atentos, revisar el caso, no se confíen, traten de hacer todo bien, que es lo más importante, mis amores. A ver, otra diferencia que les podría decir que, por ejemplo, hay estudiantes también que, si trabajan 10 horas y aquí un extranjero que tiene Roadway Roadcast Plus, que tiene libre acceso al mercado laboral, trabaja también 10 horas, entonces, también es lo mismo. De hecho, yo trabajé mucho tiempo, 10 horas acá en Viena, con la Plus, que me permitía trabajar donde yo quisiera, el tiempo que yo quisiera, pero yo trabajé 10 horas porque estudiaba, pero yo tenía la Plus. No era estudiante, no era visa estudiante, ya yo era tarjeta Plus. Yo si quería no estudiaba, entonces no tenía que hacer créditos ni nada, pero yo estudiaba porque yo quería y a la vez trabajaba porque yo quería. Entonces, yo puedo dejar de estudiar si quiero, pero este estudiante que tiene visa estudiante tiene que estudiar aunque trabaje sus 20 horas porque ese es el estatus con el que está aquí. Otra cosa, ambas, si ustedes trabajan, ambos necesitan mantener siempre el estatus de su residencia. Por ejemplo, el estudiante siempre necesita estudiar para poder mantenerse en Austria con una residencia. Acá, si tú tienes la Plus porque es un trabajo en una empresa, porque es familia, porque me trajo una empresa, porque abrí un startup, porque soy personal en escasez, porque cualquiera de las categorías, tú tienes que mantener ese estatus de esa residencia. Si un día yo estoy casada con un austriaco, me dieron residencia de familiar y un día me divorcio, tú debes notificarle inmediatamente al magistrado para hacer un cambio de residencia que corresponda a tu situación actual. Si tú te divorcias, ya no eres familiar de un austriaco y tienes una visa por familiar de un austriaco europeo o alguien que está trabajando aquí, por ejemplo, y te separas, entonces ya ese vínculo, el motivo por el cual nació esa residencia ya no existe. Entonces tienes que notificarlo para sacar una nueva residencia. ¿Qué pasa para las personas que dicen, Jessy, yo no lo voy a avisar? Porque es que si lo aviso me van a quitar mi residencia y yo no quiero ni puedo, porque nos ha pasado mucho también con los clientes que me dicen, más que todo pasa con parejas latinas, de europeos. Yo no tengo cómo mantenerme, no tengo trabajo, nunca aprendí el idioma, yo no sé cómo sacar una residencia sola porque no cumplo los requisitos. No hay nada que hacer, lamentablemente, porque si tú te vas a divorciar, por ejemplo, en este caso en específico que estoy hablando, y ya no cumples los requisitos, no puedes solicitar una visa. Habría que ver si encajas en algún tipo de visa en donde se pueda sacar otro tipo de visa. La ley establece excepciones y vemos si encajas en esa. Si no, bueno, entonces la de trabajo, si no en la de trabajo en escasez, no sé. Ahí vamos viendo de acuerdo a tu caso. Pero siempre hay que mantener el estatus y si te quieres cambiar de residencia o cambia tu situación actual, debes tener los requisitos de una nueva residencia. Eso es súper importante que lo sepan, chicos. Las residencias se deben renovar siempre independientemente de lo que sea, antes de vencerse, no después. Ojo, no después, siempre antes. Ya saben, lo más importante de este video que es trabajar como estudiante y trabajar en otras categorías, es que los impuestos, el tema del seguro social siempre va a ser igual e independientemente del tipo de residencia. Lo que sí va a variar es que estos necesitan permisos. Estos, dependiendo del monto, pueden tener ciertos seguros diferentes o no, la cantidad de horas y aquí. Pero en Austria, si usted trabaja, créame que va a pasar por el tema del Finanzam, el Ministerio de Finanzas, el tema del Ministerio que se encarga de los permisos de trabajo en Austria. Van a ver si tú estás como para pedir permiso o no, o trabajar donde quieras, etc. Ay, Dios mío. Yo espero que, yo trate de contarles todo, lo tenía todo ya organizado en mi mente, espero haberles bajado toda la información. Si ustedes tienen igual alguna pregunta, me la pueden hacer por aquí abajito. Y recuerden, chicos, que esto de vivir en Austria es algo que hay que hacerse con mucho tiempo, organizarse, es algo que no se puede tomar a la ligera y saber que aquí todo toma tiempo. En Austria, todo toma tiempo. Es una cosa que, si tú quieres vivir en Austria, debes organizarte. No es que vengo y me llaman a la respuesta y porque se me vencen los 90 días de turista y no me han dado respuesta a la visa, entonces ellos me van a dar respuesta porque me van a entender. Ellos tienen plazos y van a trabajar de acuerdo a los plazos. Acá no hay que te acelero el proceso porque es que este es mi amigo y yo le pago 50 más y entonces me da tu expediente. Acá todas las cosas se hacen como debe ser y porque es que ya está establecido, no hay pele. Si usted lo hace como está en la ley, no vas a tener ningún problema. Entonces, por eso siempre les recalco, hagan las cosas bien, con tiempo, orgánicense, porque si lo hacen bien no hay ningún inconveniente. Así que bueno, creo que esta información les va a ayudar a que se organice mucho mejor, tengan más idea de cómo funcionan las cosas por acá y estén al día con los temas legales, que es lo que más me encanta contarles, temas legales. Bueno, mis amores, nos vemos por mi Instagram, mi TikTok. Tengo dos Instagram, síganme los dos porque uno es más personal, el otro es más chachara de todos los días, temas legales y eso. Y bueno, mi TikTok, mi Ix y por acá suscríbanse si no se han suscrito, mis amores. Espero que se encuentren súper bien y verlos muy pronto. Y por qué no, algún día por acá por Austria. Nos vemos, chao.